Tu pensarás que estoy llorando Para ti, para ti mi amor, para ti preciosa, bonita, pero traicionera Y sigue riéndose, ese es el detalle ¡El cariñosito! Chiquita, linda, traicionera Eres bonita y muy hermosa Chiquita, linda, traicionera Orgullosita, anda riendo Tu pensarás que estoy llorando Tu pensarás que estoy sufriendo Nunca lloro, nunca sufro Por un cariño de una ingrata Tal vez tú pensás Que estoy llorando Que estoy sufriendo Pero jamás, jamás Chiquita, linda, traicionera Traicionera Eres bonita y muy hermosa Chiquita, linda, traicionera Orgullosita, orgullosita, anda riendo Y vanidad Todo se acabará Y llorando Te quedarás Sufriendo Te quedarás Orgullos y vanidad Todo se acabará Llorando 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 Te quedarás Por validosa Por orgullosa A ver Y las chicas del club de fans Arriba El club de fans Se ha venido desde Pizacona El club de fans Las atrevidas Las atrevidas bonitas, ¿no? Vamos, Dani Rico, papi Rico, papi ¡Ahí! Vamos, Emilio Rodríguez Gideon Rodríguez En tacla Para mis padres Según Dinaco Nori Valentín Rodríguez Y esa vueltacita A ver, a ver, a bailarinas Esa vueltita sexual Que rico, que rico, que rico Que rico, que rico, que rico Que rico, que rico ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y las manos arriba Las chelas arriba Botellas arriba ¡Dudy, Duny! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! A ver, déjale de casaca roja ¡Salud, salud! ¡Gracias! ¡Levanta tu botella! ¡Levanta tu botella! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!